¿Qué pasa? Leo. Vámonos. Tengo que regresar a México. No, ¿por qué la prisa? Saskun te aconsejó que... No me importa lo que diga Saskun. ¿Vienes conmigo o no? Yo ya estoy decidido. Decídete y tengo que regresar. Sí, sí, Leo. Claro, claro. Voy contigo. Vamos. Gracias. Nada más. ¿Por qué la decisión abrupta? ¿Por qué regresar a México ahora? Porque descubrí algo de mi pasado. Vámonos. Vámonos. Suéltame. Suéltame. Aldo, me lastimas. Tienes que creerme. Aldo, esto es de verdad. Es más, a ti que te gustan tanto las pruebas, ¿por qué no haces una de ADN y te quedas la duda? Por supuesto que lo voy a hacer. ¿Norena lo sabe? No, no lo sabe, pero debería saberlo. No te vale que me guardes el secreto hasta que tenga los resultados del ADN. ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué no haces? Sí. 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 No seas tan impulsivo. Ya no quiero más consejos, estás con... Tienes que actuar con sabiduría. Yo actúo con el corazón. Eres un cazador. De eso no tengo duda. Pero estás seguro de que quieres atrapar a tu presa. El culpable tiene que pagar. Es muy astuto. Más ladino que un zorro. Y si no le atiendes una buena trampa, se va a escapar. Tienes que actuar como las fieras de la selva que tanto conoces. El jaguar pasa horas agazapado sin moverse hasta que sabe que tiene que dar el salto para atrapar a su presa. ¿Cuándo lo has visto actuar desesperadamente? Corriéndolo, loco. El hombre sabio tiene una sola virtud. Tal vez la más importante. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Saber esperar. Chujul. Chujul. ¿Verdad que es muy importante saber esperar el mejor momento para actuar? Sí. Sí, Chujul. Claro que sí. ¿Qué le pasa? Encontró su verdad. Amor, yo creo que esta es una oportunidad para que seamos felices. Para que de una vez por todas podamos ser felices. yo casi me muero por ti. Casi. Y no me importó, no, no, no. No me importó absolutamente nada. Y ahora te juro tengo tengo la ilusión de si hay un bebé tengo alguien más por qué vivir. no se piensa a mí me parece muy lindo. Ay, Oscar, no te quiero hacer daño. Es que no. No me rechaces y no me haces daño. ¿Entiendes? Déjame ser el padre de tu bebé. Yo sé que yo sé que sacrificaste tu vida por mí y siempre voy a estar agradecida. Sí, sí, sí. Pero eso y lo haría 20 veces. Mil veces lo haría. Hagamos una cosa, no me contestes ahora. Piénsalo. Lo piensas y después me dices podríamos ser muy felices, more. Una familia feliz. Piénsalo. Ojalá haber salido a pescar. Tranquilice a Leo y decida quedarse. Espero que sí. Yo sabía que iba a ser muy doloroso para él cuando los recuerdos llegaron a su mente. A mí también los recuerdos me están abrumando. Lo sé. No es fácil aceptar la verdad. Tú me conoces, Azkún. ¿Sabes quién soy? Sí. Vi cuando enterraste ese libro en mi isla y conozco todo lo que está escrito en él. No había nada escrito, las letras aparecieron con fuego. Se quemaron un par, pero aquí dice todo lo que yo ya sabía. Me está estallando la cabeza. No sé qué me pasa, pero sí sé. Zazkún. No te preocupes. Te sentirás mejor. Yo soy Flavio Sireno. Tengo mucho miedo. No tengas miedo. Es mejor ir con la verdad por delante. Vuelve a leer tu libro. Te hará bien. Tu alma descansará.